Para mí la lectura me da, para mí es un refugio, o sea, siento que me da un lugar al cual recurrir. Yo muchas veces tiendo a ser una persona un poco ansiosa, soy tan como así de que necesito tener en constante información, me encanta aprender cosas nuevas. Y el poder recurrir a la lectura siento que ha sido más que todo eso, el lugar al cual yo puedo ir, puedo viajar, puedo aprender cosas nuevas. Hola, mi nombre es Berenice Benítez, soy abogada y editora de Cementerio de Libros, una comunidad de lectores. Nosotros principalmente lo que queremos quitar es el prejuicio que tiene la gente respecto a distintos géneros de los libros. Muchas veces uno piensa que para poder leer tienes que leer contenido súper difícil o, qué sé yo, temas psicológicos, que buscamos principalmente romper este paradigma, demostrar que no necesariamente tienes que leer eso, puedes leer romance, poesía. Es más, ni siquiera tienes que centrarte en que el libro sea físico. Realmente a mí al principio me costó. En primer curso me mandaron a leer Kumandá y era miles de páginas donde describía el bosque y la selva y todo. Entonces yo dije, guau, en esto consiste leer, es como recibir más clases. O sea, digo, salgo de clases para tener más clases. O sea, yo necesito tener algo en lo cual yo pueda distraerme. Recién en la universidad fue que cambió mi mentalidad porque yo estaba aburrida en una clase y vi que una compañera estaba leyendo. Entonces fue como que, ok, en vez de escuchar esta clase aburrida, déjame ver por qué está tan interesada ella en el libro. Porque yo no entendía cómo ella estaba, literal, que se comía las páginas. Entonces le digo, a ver, déjame leer y empecé a leer. Y quedé tan enganchada que recuerdo que llegué a la casa y no paré más. Me inscribí en foros, busqué personas que hicieran reseñas de los libros. El tema que pasa en la actualidad es que las personas quieren la información súper rápida. O sea, uno ya no quiere pasar dos, tres semanas leyendo un libro, sino que quieren saber ya. Entonces recurren a leer las reseñas. Recurren a ver películas. O hasta ver videos de TikTok, que hoy en día hasta reseñas de libros, hasta reseñas de películas y todo lo tienen mucho más rápido. Ya ni siquiera necesitas sentarte y ver dos horas porque lo ves en un minuto. Entonces yo creo que ese es el principal problema que tenemos en la actualidad. Una de las herramientas que nosotros utilizamos en Cementerio y por el cual nació fue el tema de crear un acceso a la información mucho más rápido y sencillo. ¿Por qué? Porque en Cementerio de Libros nosotros colocamos una frase y en la parte de abajo ponemos quién es el autor y cuál es el libro. Y es más, también agregamos dónde fue enviada la imagen. Si yo, por ejemplo, estoy pasando súper rápido, que está comprobado que nosotros tenemos la atención cinco segundos y si cinco segundos no capta la atención, nosotros pasamos en las redes sociales. Entonces, si tú pones una frase corta y capaz estás pasando por determinado momento y esa frase te llega, que capaz para ti no es nada, pero yo puedo estar llorando por esa frase porque me llega. Yo leo el autor, leo el libro y de esa forma te incentiva a que tú recurras a más. Y después de ese libro que has enganchado y quieres la segunda parte y capaz quieres leer más del autor, mi consejo principal es que se conozca, que descubran, que intenten. Capaz, intenta con este género, no te gusta, prueba otro. Si empiezas a leer un libro, no te llama la atención, no hay problema, déjalo, anda al siguiente. La mayoría de nuestras seguidoras, 8 de cada 10 seguidoras son mujeres y yo creo que el éxito también que hemos tenido como red social en las mujeres es porque las mujeres, primero que somos más sensibles, nosotros también somos mucho más detallistas y sí, siento que por eso hemos podido llegar bastante y también creemos en el poder femenino y por eso también parte del equipo, la mayoría somos mujeres. Así que sí, yo resalto eso.